Un saludo muy especial para todos ustedes y sean bienvenidos pues para este año de trabajo del 2023. Quiero comenzar agradeciendo siempre la bondad de todos nuestros laicos y de todas las personas que han hecho parte de este año de trabajo donde hemos podido ir creciendo en la conciencia de todo lo que corresponde a la prevención del abuso sexual y del maltrato a menores de edad y personas en esta vulnerabilidad. Pero quiero comenzar aclarando lo siguiente, este año de trabajo ha sido con nuestros laicos. Ya desde el 2014 la arquidiócesis ha venido haciendo un trabajo de sensibilización con el clero de todo lo que tiene que ver en la prevención de este tipo de delitos para que el problema de la pedofilia, la pederastia, no siga estando presente dentro de nuestra historia de iglesia. Y por eso es importante el trabajo que comenzamos en febrero del año pasado en que nuestros laicos nos ayuden para que vayamos extendiendo toda una concientización frente al abuso sexual y el maltrato a menores de edad y personas en estado de vulnerabilidad y de esta manera vayamos erradicándolo no solo de los ambientes de iglesia sino también dentro de la misma sociedad. Es muy importante que tomemos conciencia que esta situación no es solo una cuestión de iglesia. Los índices de medicina que la empresa de medicina para el año 2022 arrojaban 19 mil casos reportados de presuntos delitos sexuales que afectan a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Entonces quiere decir este número que debemos trabajar no solamente como católicos dentro de nuestros ambientes eclesiales sino también como ciudadanos porque finalmente hacemos parte de esta tierra colombiana y el problema del abuso sexual va creciendo y va siendo no solamente no es solamente de iglesia va siendo también un tema social al que debemos hacer frente y por eso los invito para que al iniciar este año pastoral donde estamos con los trabajos de nueva evangelización con monaguillos grupo juvenil infancias misioneras donde los distintos movimientos también tienen trabajo con niños con jóvenes con adolescentes entonces para que integremos la parroquia que es esa comunidad que acogen familia a todos los carismas y a todos los ministerios grupos que van haciendo parte de la vida pastoral de la parroquia entonces todos debemos empezar a hablar el mismo idioma todos debemos tener en nuestra conciencia de buscar y de procurar que los ambientes eclesiales sean lugares seguros que nuestra iglesia sea un lugar seguro recuerden que es ese lema de nuestra campaña a nivel de prevención y es bien importante también que en las parroquias y en las comunidades se conozca quiénes son los delegados que están sacando adelante como liderazgo todo este trabajo de la prevención el trabajo nos involucra a todos quiénes son los delegados los delegados son las personas de confianza que ayudan al párroco para que el trabajo de la prevención sea constante sea verificable sea real y sea efectivo en todo el ambiente parroquial entonces debemos en estos pasos que vamos dando ir creciendo en la concepción el párroco es el responsable pastoral es el pastor propio de la comunidad acompañado de los vicarios parroquiales y de algunos diáconos los delegados son los laicos que van siendo como ese punto de conexión entre nuestra oficina que tiene la sede aquí en el palacio arzobispal que lidera también este trabajo pero son los delegados los que reciben todo este tema y al mismo tiempo lo comparten con todos y una cosa bien bonita es que desde el principio que bueno que todos los grupos las catequesis todas las personas que tienen que ver con la parroquia sepan quiénes son los delegados y que puedan establecer también un diálogo porque si queremos crear unos protocolos para que nuestros ambientes eclesiales sean seguros se va fundamentando en esa buena relación en el diálogo en la capacidad de acercarse los demás fieles a nuestros delegados y decir bueno cómo vamos a contribuir para que nuestros ambientes sean seguros y dentro de todo esto les recuerdo la importancia del trabajo en equipo y eso implica que el párroco los sacerdotes los diáconos y debemos aprender a tener esa ese diálogo constante con los delegados es muy importante que nunca nos sintamos rueda suelta no ustedes queridos hermanos como delegados han recibido la confianza de los párrocos y por eso es fundamental ese contacto permanente ese diálogo fluido en la capacidad de poder hablar de poder entablar esa relación y decir bueno en nuestra parroquia o en nuestra capilla o en nuestro colegio en nuestra institución que queremos que sea un lugar seguro entonces necesitamos implementar estos elementos dentro de la gestión de riesgo cuando nos hablan de este tema nos dicen que es un riesgo un riesgo es todo aquello que no nos deja llegar a nuestro objetivo si nuestro objetivo es crear en nuestras comunidades parroquiales y en nuestros ambientes eclesiales lugares seguros pues tenemos que aprender ya concretamente a valorar en mi parroquia en mi colegio en institución cuáles son los riesgos que no me permitirían que fuera un lugar seguro entonces identificándolos con aquellos que son nuestros pastores pues también buscamos la forma de dar la solución y ese diálogo ese trabajo en equipo es el que nos va a permitir crecer entre todos para este año yo los quiero invitar ya desde el año pasado lo habíamos puesto como una meta insertemos y pongamos a nuestros padres de familia como personas que se preocupen y que vayan ayudándonos a verificar siempre estos lugares estos ambientes seguros entonces qué bueno que si nosotros tenemos un grupito de infancia misionera que bueno que padres de estos niños hagan parte de este grupo en nuestros monaguillos que padres de los monaguillos estén ahí acompañando los monaguillos en el grupo juvenil o en los distintos actividades donde tengamos a menores de edad y personas en estado de vulnerabilidad que tengamos padres de familia que no solamente acompañen el grupo sino que también nos ayuden digámoslo así a crear estos lugares estos ambientes eclesiales seguros son muy importantes nuestros padres de familia y yo invito a que los delegados busquen la manera esta semana hablaba con alguien y me decía algo interesante me decía padre por decir algo en la primera comunión nosotros cada ocho días le pedimos a dos papás distintos que estando en la catequesis vayan y den una vueltica y supervisen y miren cómo van los niños cómo van los catequistas cómo se va orientando en las distintas catequesis con sus hijos busquemos siempre integrar a nuestros padres de familia de manera tal que de verdad se convierta en una prioridad para nosotros la prevención y el hacer que nuestra iglesia sea el hogar seguro quiero recordarles que en la página web del arquidiócesis ustedes entran tenemos el canal en youtube pero si ustedes quieren encontrar todo el material junto de una forma más fácil entran al portal web se desplazan hacia la parte inferior y van a ver una sección que dice denuncias ustedes hacen clic entran a denuncias y allí van a encontrar todos los vídeos formativos esto se los digo porque muchas veces si uno entrará al canal de la arquidiócesis al canal de youtube pues de pronto es difícil porque habría que pasar todo lo que la arquidiócesis ha ido produciendo a lo largo de estos meses pero si entramos al portal web de la arquidiócesis entramos a ese link de denuncias vamos a encontrar el material concentrado entonces les pido este favor tengan siempre el canal como una buena mano pero también tengan el portal web para que podamos tener el material inmediato a disposición la conferencia episcopal el año pasado precisamente en agosto del 2022 el 15 de agosto sacó unas culturas unas líneas guía para la cultura del cuidado en la iglesia católica el propósito que tenemos para este año y ahora de forma casi que inmediata es conseguir el permiso de la conferencia episcopal para que desde la arquidiócesis tengamos la impresión en un folleto de estas líneas guías en el whatsapp en el grupo del clero se mandó el pdf pero queremos hacer una edición buena una edición bonita y que la podamos tener a disposición no sólo de los sacerdotes y de los diáconos sino también de nuestros delegados y de todas las personas de buen corazón que nos quieran apoyar en este trabajo recuerden que es importante el que cada parroquia cada institución tenga al menos dos si ustedes me preguntan yo diría al menos dos máximo cinco delegados que sean los que lideren siempre todo este trabajo preventivo y que cada uno pueda tener estas líneas guía porque las vamos a comenzar a trabajar esto tiene precisamente unos capítulos y vamos a empezar a trabajar un capítulo mensual de manera tal que podamos nosotros despacio ir haciendo este recorrido porque es lo que nos va a ayudar como aterrizar todo esto que hemos ido realizando a lo largo del año en la parte de la prevención le recuerdo a los que son psicólogos profesores trabajadores sociales especialistas en familia que han trabajado en comisaría de familia que han trabajado en policía de infancia y adolescencia que el próximo 25 de febrero a las dos y media de la tarde los espero en la parroquia del bosque de manera tal que podamos sacar un temario y sigamos haciendo el trabajo preventivo y el temario en que va a consistir son temas que nos ayuden a realizar que podamos hacer unos vídeos y que nos ayuden a realizar la prevención unos vídeos cortos lo que queremos ahora lo que estamos pensando son vídeos cortos de un minuto que podamos hacer virales pero que sean tan concretos que todos aquellos quienes los vean tengan claro como elementos que van a ayudar para que nuestros niños niñas y adolescentes no sean objeto de ningún abuso ninguna violencia de tipo sexual en ninguna parte ni ni social ni eclesial entonces les pido el favor a estos profesionales que me sigan confirmando en los respectivos grupos su asistencia sobre todo los que están en manizales si alguno de chinchiná si alguno de santa rosa o cerca manizales le queda fácil acompañarnos pues les agradecemos pero esta reunión va a ser con estos profesionales para que vayamos puntualizando como este trabajo de manera tal que con los delegados hagamos a lo largo de este año la profundización de estas líneas guía pero con estos profesionales saquemos estos vídeos cortos y que los hagamos virales inclusive cuál es la idea nosotros los vamos a subir a los distintos canales pero la idea es que ustedes también porque algo se los envían a todos los papás de primera comunión de infancia misionera de monaguillos de grupo juvenil en fin que los hagamos virales porque recuerden que la tarea de la prevención es una tarea que nos debe competir a todos nosotros finalmente la oficina ustedes saben que está aquí en el palacio arzobispal me gustaría que en la medida de lo posible pudiéramos fijar los martes y los jueves para que a las 9 de la mañana todos los que quieran la oficina tiene capacidad para recibir un buen personal entonces que podamos recibir a los delegados que podamos mirar cómo va nuestro trabajo que ustedes puedan manifestar sus inquietudes en fin que podamos procurar también este diálogo cercano que ustedes se puedan sentir en la confianza martes y jueves a las 9 de la mañana podemos llegar al palacio arzobispal vamos a encontrar al padre silvano o el día anterior nos comunicamos con él para poder concertar la cita y que podamos intercambiar las experiencias y que podamos ayudarles y asesorarles para la mejor implementación de todo el trabajo preventivo en las distintas instituciones eclesiales les recuerdo que los últimos grupos que ingresaron o las parroquias que ingresaron después del segundo semestre al trabajo de la prevención entonces hay unos vídeos formativos recuerden siempre mirar esos vídeos y quedar constancia de las formaciones de esos vídeos lo que queremos y lo que entiendo mis queridos hermanos lo que pretendo es que este año demos un paso más un paso más que se afiance este trabajo preventivo un paso más en el que en comunión de los pastores con los fieles vayamos luchando contra la el abuso sexual y que no sólo se presente que no tengamos que decir que se presenta en los ambientes eclesiales sino que lo erradiquemos también de la sociedad de verdad que esto es un problema que hier y que lastima a nuestros niños a jóvenes adolescentes a sus familias a la sociedad y pues definitivamente entre todos debemos lograr este compromiso y este trabajo les agradezco a ustedes su presencia su atención y bueno estamos disponibles para que juntos construyamos este camino para que crezca nuestro compromiso y para que nuestra arquidiócesis de manizales que ha estado comprometida con la lucha en contra del abuso sexual en lucha contra este flagelo que ha sido que ha lastimado tanto el alma de tantas personas y de la iglesia pues no siga siendo estando más presente entre nosotros dios les pague dios les bendiga y que tengan ustedes una feliz jornada que el señor los guarde de nuevo muchas gracias por su bondad